Son los títulos de la prensa escrita y ahora vamos al desarrollo de otras informaciones. Asalto en Itá, una farmacia fue víctima de este atraco por parte de dos delincuentes que ingresaron ayer de tarde hasta este local ubicado en la calle Carlos Antonio López del barrio San Blas de aquella ciudad. Encañonaron a dos empleadas y robaron 700 mil guaraníes de la caja registradora, también un celular. Los malvivientes huyeron luego del sitio, no hubo heridos. Y en el hecho ya tomó intervención la comisaría local. Uno de ellos le pidió a la farmacéutica un paracetamol y luego el otro que venía detrás de él ingresó y desenfundó una pistola. Se desconoce el móvil que utilizaron los malvivientes ya que en el momento la zona de la ciudad estaba sin energía eléctrica y el local. También estaba sin cámara de videovigilancia.